Te conozco muy bien porque me conozco Me hago la difícil pero dura poco No es lo mismo cuando te vas Como un toki siempre quiero más Más, más, más de ti Siempre quiero más de ti Pa' que digo que no, sí, 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 caliente Más, más, más de ti Pa' que digo que no, sí, sí Siempre quiero más de ti, 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 caliente Tú quieres más de mí, yo estoy dispuesto a darte lo que sea necesario pa' enamorarte Por ti me vuelvo astronauta, llego a la luna y después amarte y saco los binoculares pa' mirarte La herencia bendita, lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito pero qué carnita Con tu soma y lleno ya sé que repita mamita Lo que yo quiero, quiero es que tú me quieras, quieras Sin ningún pero, pero toda la vida entera Vamos a echarle gasolina y sobera Tú te liberas cuando grites y cuando pides mami Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti Pa' que digo que no, sí, 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 caliente Más, más, más de ti Pa' que digo que no, sí, sí Siempre quiero más de ti, 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 caliente Besos de coco, de caramelo Dámelo todo que tú lo quiero No soy doctor pero soy remedio Vamos a encontrarnos en el punto medio Se me nota que cargo senta loca Ay, yo te vuelvo loca Ven, dame de esa boca Me gusta, mayores, un hombre como tú Que me prenda toda cuando apague la luz Que sepa quererme como yo a él A veces te ratico, a veces para ver Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti Pa' que digo que no, sí, sí, sí Sí, sí, caliente Ay, es más, más de ti Pa' que digo que no, sí, sí Siempre quiero más de ti Ti, ti, caliente Ay, pica y no está aquí Becky G Me tiene bailando así Guayna Suavecito para ti Mi chichi La guayna, bichi 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 La guayna, bichi